3, 2, 1, 4 Muy buenas noches Olmue Primera noche del Festival del Guaso de Olmue Me encuentro junto a nuestro nuevo compañero Daniel Fuenzalida ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo están, Nina? Lo he pasado muy bien, la verdad que me he reído, he bailado Un cariño increíble del Patagual, del público En esta primera noche del Festival del Guaso de Olmue Por las pantallas de TVN, así que ha estado muy, pero muy bueno Pero los invito, amigos míos, que sigamos obviamente disfrutando de esto Nada más y nada menos que en el diario de Olmue Son casi las 11 de la mañana Y vienen a despertarme ¿Qué falta de respeto esta gente de la televisión? No saben que uno ya estaba despierto hace rato Lleguiendo, estudiando Esto no es un juego, papá Esto es la vida mía ¿Qué tal? Les quiero mostrar la sala donde nos cambiamos antes de ir al muestra acá en el Copiwe ¿Nuestros profesionales? ¿Cómo están? Bien ¿Todo bien? Estoy súper ¿Cómo andamos acá? ¿Todo bien? Todo bien ¿Yvette? ¿Cómo andamos? ¡Buen día! ¿Todo bien? ¡Supendo! ¡Supendo! ¿Tamacolas que es la que organiza y produce todo esto con tamacolas? Muy bien El que sabe, sabe Qué maravilla Un elixir Un montaje Mira, heladito, un rollo, qué rico ¿Qué es eso? Es de plátano ¿De plátano? ¿Les acaban de regalar unas lindas sombreras a nuestros animadores? Gracias, padre Te logramos Estoy listo para ir a volar a Teletón Hola, ¿cómo estás? Hola, Maravilla Mira lo que tengo aquí Y te la voy a vender más para... No importa, no importa, gracias Muchas gracias Mira, que ayer pasé y el revirir a ver... ¿A quién? A su artista favorito A Azul, Luciano Pereira Y era el día más vendido, le conseguimos unas entraditas Muchísimas gracias Te pasaron, muchas gracias ¿Cómo te estás preparando? Primero mucha responsabilidad y muchos nervios De abrir este gran festival folclórico Es que el folclore de Chile me abra las puertas Una vez más en este hermoso escenario Y estar nuevamente después de 20 años Mucha emoción así que con ansiedad A mil ¿Es una cámara? No Es importante subir a este escenario y disfrutar con todo el público El cariño de tantos años A ver si ahora sí lo estoy haciendo bien en horizontal Acá estamos ¡Ay! Nuestra casa Aquí está la Pitu Directo para el diario Olmue Miren qué bonito el set que vamos a tener mañana Muy directo acá en el Buenos Días a todos ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con Olmue? Maravilloso, espectador de la PAMO, reunión de pauta del jurado Así que muy bien, yo vengo llegando a Santiago Y ya me estoy ambientando con todo lo que es Olmue Así que maravilloso Oye, ¿qué te parece la experiencia de estar aquí como jurado? Pero increíble, muy bueno, regresar al Paraguayo alguna vez Estuve como asistente de elección ahora con Olmue He venido al festival así que ahora en tarde el jurado me lleno de orgullo, satisfacción Así que espectacular Toda la gente invitada El muy bueno que se te hace ¡Vamos! Ya vamos Volvimos al Paraguay Y mientras están realizando los ensayos de Princesa Alba Y yo acá me pillé justo con Bicho Pichiani Que va a ser el encargado de abrir los fuegos en el humor esta primera noche del festival del Guasol Sí, muchas gracias, estoy muy contento así que vamos con todo el día Quiero saber en exclusivo así para el diario alguna cábala Sí, los calcetines de mi perrito Estos calcetines con la carita de mi perrito Siempre son los calcetines de la suerte ¿Cómo se llama el perrito? Heisenberg, por la serie Breck y Pat Y aquí estamos Trepándonos Miren Ahí estamos Estamos a horas, poquitas horas desde que comienza nuestra festival Ahí está nuestra ropa, nuestro mapo, nuestra cara Miren que amoroso tenemos, nuestras quieran hasta limonada, un jengibre con miel Estamos preparando el look, vestidos, maquillaje Gracias a mi sienta La preparación para el backstage es en todo momento, así que aquí en plena cena con la mascarilla por aquí Vamos camino al Patagual para ser jurado de Olmoé, vamos en el hotel, así que maravilloso, espectacular Esperemos que sea una buena noche, desea a Leibes, mucha suerte a Eduardo, a Leibes Y que sea una tremenda noche para todos ustedes, para todos los artistas Y que sea una bonita instancia este festival TVN, además que es el canal de los festivales Así que vamos, en esta nueva labor de jurado, medio pelado En esta nueva labor de jurado, muy muy contento, muy feliz Y vamos con todo, ah 8 de la noche y las personas todavía continúan haciendo la fila para poder ir de Salpa Igual ya que me encontré con las fanáticas de Luciano Pereira Chicas que tenemos una canción para hacer la previa Porque aún te amo Y sigo enamorado No quedaría por volverte a besar Se nos quedó el cartel Edu, las niñitas te hicieron uno en Santiago increíble y se les quedó Pero ahora te están haciendo este otro Nos conseguimos esto Y aquí que es lo que dices, casi léelo tú Vamos Eduardo, tú puedes, eres el mejor Vamos Eduardo Ay, dígame si no es tierno 4, 3, 2, 6, 1, auto Hola amigos del diario, aquí estamos en la salida nuestra Estamos con Iberto, un saludo para el diario de los jueces Estamos a punto, está comenzando Ya estamos, ya estamos Empieza el baile y nos vamos con todos en estas cuatro noches Gracias a todos por estar acá Vamos, 40 segundos Vamos, vamos, vamos Entran los bailarines Vamos con todos Buenas noches, Patahual Yo ya estoy preparada Se pone de pie también, porque con este aplauso, con estos gritos recibimos con este aplauso a... ¡Luciano Pereira! Gracias, de verdad es un honor para mí Estar con ustedes 20 años después Es una bendición Muchísimas gracias a toda la gente que hizo posible que estemos disfrutando de esta fiesta con todos ustedes ¡Luciano Pereira está saliendo después de su show del Vaso del Muay! ¡Miren! ¡Miren lo que está pasando en este momento! ¡No! dealer con tu miedo Liu Santo Y BRIB Testiro en gol Y aquí, destino el show de bolso y de Pusino Pereira en el Patahual y acaba saliendo de manera que ahora se le presentan todo elνη Y de cuenta a toda las frédia Lo toqué Nada, alegría Son alegría y muchas ganas De hacer reír a la gente y se ocupen de los sueños Estando acá, estoy muy feliz El aplauso para el señor Bicho Biciari ¿Por qué no decirlo? Pero la parte triste de esta historia Es que no supe más de él Hoy día no me habló Lo último de acuerdo es su nombre Eduardo Fuentes Pero... Es una princesa de la música Pop y urbana Convirtiéndose ya A su corta edad En un torbellino musical Una mujer versátil Siempre sorprendiéndonos Con distintos géneros musicales Dentro del mundo de la música pop Dejamos en el escenario del Patagual En nuestra primera noche A la imparable, a la única, a la chilena ¡Princesa Alba! Y ahora Olmue Quiero que reciban con un caluroso aplauso A Karen Paola ¡No me siguen la... Hola, 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 hola Me tengo enamorad Hola, hola, hola Marcia se quemada Hola, hola, hola Me tengo enamorad Hola, hola, hola Marcia se quemada Tú y abajo en la mule Y de esta manera a lo grande cerramos el diario del mes junto a Princesa Alba, ¿cierto? ¡Muchos besitos!